Resumen del cine Hoy les traigo esta escalofriante historia que comienza con unos amigos de toda la vida divirtiéndose, recordando todos los momentos juntos, justo antes de la boda de uno de ellos. Dan se casa con Skyline y sus mejores amigos los acompañan en la ceremonia. Tommy graba y documenta toda la boda. Inicia el baile de los novios y luego Jack, el novio de Ali, da unas palabras para su amigo Dan. Luego, en medio de la fiesta, Tommy, quien tiene los ojos bien puestos sobre Ali, se acerca a ella y ella le dice Mira a los padres de Skyline, que hermoso es ver cómo se aman. Tommy le pregunta a Ali por qué está triste si es la boda de su mejor amiga y ella le dice que Jack ha dado un discurso sobre encontrar a la persona indicada, pero que después de 7 años juntos no le da un anillo de compromiso. Tommy le dice que no entiende cómo puede ser. Tommy está bien interesado en Ali, a pesar que es la novia de su mejor amigo. La fiesta continúa y al momento de lanzar el ramo de la novia, Skyline lo lanza intencionalmente a su mejor amiga Ali. Sin embargo, a Jack no le hace nada de gracia. Ali se da cuenta de la expresión de Jack y para ella era la gota que derramó el vaso. Y le dice a Jack, yo te amo y lo demuestro, pero tú no me demuestras lo mismo. Mientras tanto, el curioso Tommy sigue grabando la boda y, en el elevador, le pregunta a los padres de Skyline cuál es el secreto para estar juntos tantos años y la mamá de Skyline le dice, el secreto es que siempre tengo la razón. Y el papá le contesta entre risas que es la verdad, tomen dato amigos. Luego, sienten algo extraño y se van las luces del elevador. De repente, los padres de Skyline caen tendidos sobre Tommy. Tommy queda paralizado y asustado sale del elevador, pensando que a los padres de Skyline les había dado un infarto o algo parecido. Pero al salir del elevador, ve que muchas personas también han caído tendidas y muertas. Niños, jóvenes y adultos ancianos. Muchos fallecieron sin motivo algunos en segundos. La fiesta se convierte en un total caos. Todos gritan, no hay luces. Unos corren de un lado a otro. Tommy corre y se encuentra a Jack y a Skyline contándoles lo sucedido en el elevador. De pronto, ocurre un gran terremoto, asustando a todos y sacando a las personas que quedaron en la boda a la calle. En eso se escucha un ruido fuerte ensordecedor, que nadie sabe de dónde viene. Jack dice que hay que buscar a Ali en medio del caos. Se escuchan explosiones y comienzan a caer bolas de fuego del cielo, destruyendo todo a su paso. Solo de imaginar que todo eso pase al mismo tiempo, da miedo. Todos salen a buscar a Ali y Tommy dice que están en guerra, o son los aliens. Pero Skyline les dice que no, que sus papás siempre hablan algo que iba a suceder como estaba en la biblia. Y Jack dice que es ridículo. Tommy dice que debe haber una explicación científica sin fantasías. Tommy le dice a Skyline, Oye, tú eres buena y vas a la iglesia, y estás viva. Es decir, no es el fin del mundo bíblico. Basta de tonterías religiosas. Siguen caminando y de repente comienzan a caer bolas de hielo gigante, golpeando fuertemente todo a su paso. Corren para esconderse en un edificio, donde hay mucha gente refugiada huyendo del caos. Ya en el edificio se vuelve a escuchar un ruido ensordecedor, que nadie sabe de dónde viene. Luego Tommy, asustado, se encuentra con una chica llamada Sam. Y Scanlay busca una biblia y les lee a todos unos fragmentos para probarles a todos que lo que ella dice es verdad. Cuando el primero tocó su trompeta, granizo y fuego cayeron del cielo. Jack le dice que no siga, pero ella dice, Yo no debería estar aquí, fui a la iglesia, hice lo correcto. Pero Jack no le presta atención y dice que debe buscar a Ali. Camino a buscar a Ali comienza a llover y suena el ruido ensordecedor nuevamente, que nadie sabe de dónde viene. Siguen caminando en medio de la oscuridad. Cuando se aproximan a la iglesia, Scanlay siente mucho temor y se desespera. Comienza a hablar a Dios y le dice, Dios mío, perdóname, no sé qué está pasando, pero perdóname por no haberte aceptado en mi corazón. Dan le dice que siga caminando y Scanlay le dice que no la suelte. Jack dice, ¿Escucharon eso? Luego se escucha un ruido de un grito escalofriante. De pronto, Scanlay desaparece y grita, y es arrastrada en el aire, cayendo sobre el pavimento. Luego todos se apresuran a llevarla dentro de la iglesia. En la iglesia, lo recibe el pastor Shane. En eso, Jack encuentra a Ali y ella le pregunta, ¿Dónde están todos? ¿Qué les pasó a los demás? Y Jack le dice que todos murieron. Tommy se acerca al pastor Shane y le pregunta si sabe lo que sucedió. El pastor le dice, El racto está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Tommy se ríe y se burla, pero el pastor le dice, A todos se nos muestra la misma evidencia. El punto es a qué conclusión llega cada quien. Tommy dice, Yo no llego a ninguna conclusión aún. El pastor Shane le dice, Estaba en casa con mi familia cuando se los llevó, y sonó la primera trompeta. La primera trompeta, preguntó Tommy. ¿No la escuchaste? Dijo el pastor Shane. Yo me paralicé al escucharla, y lo entendí. Y en lo único que pensé fue en venir aquí. Tommy le pregunta, ¿Pero por qué no te llevó a ti? El pastor Shane le dice, Tener una iglesia y un cargo no hace que la fe sea real. Yo no tenía una relación con él. Era solo comodidad, y así es como fallé. En las noticias comentan que no saben las causas de las muertes masivas a nivel mundial, causando la muerte de en su mayoría niños y algunos adultos. Dicen que creen que se debe a un virus que ocasiona la muerte súbita. Siguen apareciendo imágenes de eventos climáticos impresionantes. Los servicios meteorológicos han activado alarmas en todo el mundo. Ante estas devastaciones inesperadas en todos los países, todos los gobiernos recomiendan quedarse bajo techo. Yad a solas le pide perdón a Ali y le dice que la ama. Se arrodilla para decirle, Quiero casarme contigo, Ali. Pero Tommy interrumpe con toda la intención, y les dice que vio algo en la grabación. El pastor Shane se acerca para ver la grabación, y les dice que eso que aparece en el video está en el libro de Apocalipsis 9. Y les dice, El quinto ángel tocó la trompeta y se abrió el abismo. Se oscureció el sol y el aire. Las langostas se expandieron. Sus cabellos eran como el de las mujeres, y sus dientes como de leones. El zumbido de sus alas eran como de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas con aguijón, como la de los escorpiones, para atormentar a los hombres. Jack se asombra al ver el video y pregunta, ¿Qué es eso? Uno de los caídos, responde el pastor Shane. Jack pregunta, ¿Y qué quieren? Torturar y destruir. ¿Podemos destruirlos? No, dice el pastor. Es el principio de algo terrible que se avecina. Minutos más tarde, Tommy sigue filmando y le pregunta a Ali y a Jack si tienen algo que confesar. Pero Jack le dice que deje de filmar, que no los moleste. Pero Tommy le pregunta, ¿Amas a Ali? ¿Cómo es que te llevó 7 años en darte cuenta? Debió ocurrir una catástrofe para haberte dado cuenta. Ella merece a alguien que la ame. Es una gran mujer. Jack le quita la cámara y le dice, Creo que aquí el que tiene que decir algo eres tú. Pasas todo el día con ella. Así que dilo Tommy. Tommy dice, Bien, te amo Alison. Y Jack dice, Lo sabía. Alison lo separa y en las noticias avisan de una emergencia, alertando a las personas a buscar un lugar seguro y que no salgan de sus casas. Tommy se acerca al pastor Shane y le dice, Si yo logro salir de este desastre, ¿Seremos raptados? No, Contesta él. El rapto ya terminó. Perdimos ese bote. Eso no es bueno, Dice Tommy. Él le dice, Ahora nos queda la confianza del camino hacia Dios y su regalo de vida eterna. Debes tomar una decisión, Tommy. Aún Dios nos ama. Tommy le dice, ¿Y tú qué harás? Él le contesta, Voy a ser pastor por primera vez en mi vida. El pastor Shane se dirige a todos los que quedan en la iglesia diciéndoles, Para los que no me conocen, He sido un fraude. Yo era una farsa manipulando tus palabras. Ahora puedo guiarlos. Podemos compartir ese viaje. De repente suenan ruidos de algo queriendo entrar a la iglesia. Se apagan las luces y todos bajan corriendo al sótano. Tommy enciende la cámara y pregunta por Rachel la enfermera. Luego se escuchan los gritos de Rachel. La golpean y la arrastran por el suelo. El pastor Shane ve como intentan abrir la puerta y les dice a todos, Perdóneme, hay una sola salida. Están aquí por mí. Y sale a la puerta por su voluntad. Siendo arrastrado y todos escuchan sus gritos de dolor. Amanece y ven al pastor Shane tendido muerto en la iglesia y una biblia en cenizas. Todos salen para llevar a Skyline a un hospital, ya que sus heridas han empeorado. Y en el camino ven la devastación en las calles. Cuando llegan al hospital no hay nadie. No hay enfermeras, médicos, no queda nada. Y Skyline comienza a agonizar por estar gravemente herida. Jack y Tommy van a buscar ayuda. Skyline agonizando le dice a Dan que lo perdona por todo. Nunca creí realmente, pero ahora lo entiendo. Puedes ver esa luz Dan, es tan brillante y hermosa. Muriendo Skyline en sus brazos. Dan afectado se va furioso y le dice a Ali que para qué orar a un dios que permitió todo eso. Ali le dice a Sam que grave su confesión. Y ella dice, ahora lo entiendo. Pasé mi vida creyendo que era espiritual y todo aquello, pero no entendía nada. Ahora no nos queda mucho tiempo en este mundo y debemos tomar una decisión. Dan se enoja y grita cosas a dios con ira, pero después le pide perdón. Y es atravesado por un tentáculo que nadie sabe de dónde salió. Luego regresan Jack y Tommy, pero no ven a Ali ni a Sam. Tommy encuentra el celular de Sam y ve cómo murió Ali. Jack encuentra a Ali muerta y Tommy encuentra a Sam con vida llorando por lo sucedido. Jack y Tommy quedan en shock por la muerte de Ali y salen del hospital llegando a un campamento del ejército donde hay muchas personas y provisiones. Luego, a solas, Sam le muestra a Jack y a Tommy el mensaje que grabó Ali antes de morir. Me equivoqué y ahora lo entiendo. Pasé toda mi vida convencida de que era espiritual y de que estaba bien y obviamente no era tan así. Pero ahora encontré la verdadera fe. Estos demonios vinieron a destruir la palabra de Dios. No lo ven, tiene que ser la verdad, hasta ellos lo reconocen. Debemos tomar una decisión, podemos elegir, aceptar a Jesús en nuestro corazón y creer y vivir como nunca antes. O seguir viviendo en el egoísmo e ignorar a Dios. Ella dice, yo acepto a Cristo. Entonces Jack, sin pensarlo, sale caminando y se acerca a un capellán. Tommy dice, fe, la fe los atrae. Tenemos que encontrar a Jack, apaguen la música, la fe los atrae. Sale corriendo diciendo, debo buscar a Jack. Lo encuentra saliendo de bautizarse y aceptar a Cristo. Y en ese momento, es asesinado partiéndose en dos. Se escucha un estruendo en el cielo con relámpagos. Sam le dice a Tommy que solo hay una salida. Hay que tomar una elección. Yo acepto a Cristo. Tommy, ¿qué eliges tú? Se escucha otro sonido con un gran estruendo en el cielo. Con relámpagos y se ven miles de demonios cayendo del cielo. Y en ese momento Tommy creyó y fue atrapado por uno de estos demonios. Este fue el resumen de una película llamada El Remanente. Suscríbete y dale like.